Bien, en esta primera etapa, como habíamos dicho la otra vez, son 14 productores que recibían terneras. Para complementar esa entrega de terneras, se le entregaba también toritos, un torito para cada uno de los productores, para que vayan desarrollando nueva genética y vayan mejorando la calidad de genética en su campo. ¿Esto se enmarca dentro de qué programa de la Subsecretaría de Planificación? Es sobre todo para la ayuda de los pequeños productores ganaderos. Es una forma de iniciar la ayuda, continuar con lo que estábamos planificando y poder darle un mayor desarrollo a la genética, sobre todo del campo de los productores. ¿Cómo está el sector? Planteaba en entrevistas anteriores el Subsecretario la necesidad de trabajar un poco respecto a lo que es la asistencia, toda la parte técnica para el desarrollo de la ganadería en la provincia. Sí, siempre tratando de trabajar con los pequeños productores y viendo la forma de ayudarlos, sobre todo la asistencia técnica, tanto en la parte agrícola como ganadera, siempre se necesita. Todos los productores están ávidos de recibir, sobre todo el seguimiento de todo lo que realizan, de cualquiera uno de los proyectos que se están financiando y se están llevando a cabo. Así que estamos en esa tarea de tratar de continuar toda la asistencia técnica que se necesite. ¿Son productores del Departamento Apóstoles los que hoy se benefician, los mismos de la entrega anterior? Justamente, los mismos de la entrega anterior. En la primera etapa se entregaron las terneras, en esta segunda se entregan los toritos. Hoy se entregan 10 toritos, queda por entregar 4 toritos más a los otros beneficiarios que faltan, pero sobre todo se trató de buscar una buena genética, buena calidad para poder entregarles a los productores. ¿Y cómo seguirá el programa? ¿Tiene algún tipo de asistencia a posteriori de ir monitoreando? ¿Cómo va el desarrollo en cuanto al trabajo de estos productores ganaderos? Sí, una vez que arrancamos con la genética, siempre hay una pata que es la parte de alimentación y sanidad. Continuar viendo la parte de sanidad, que corresponde justamente a todos los productores con sus animales, y después continuar con la parte de alimentación, si o si brindarle la asistencia, como para que puedan seguir adelante en la mejora de las pasturas de sus campos, sin no darle concentrados para elevar también los pesos del animal, y viendo que se vaya mejorando la genética, no solo de los productores de la zona, sino también de otras zonas de la provincia.